Maestros y maestras, desde el nivel inicial hasta secundaria, serán parte del taller sobre la evaluación diagnóstica que se desarrollará a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que está enfocado en la nueva escuela mexicana. Así lo destacó Rocío López Borboa, coordinador en la Secretaría de Educación Pública de la entidad. Dijo que estas acciones tienen impacto en la formación profesional de los docentes que redunden la mejora en la calidad educativa que se imparte en Baja California Sur. De manera que este taller tenga énfasis sobre seis momentos particularmente que implican este taller de evaluación diagnóstica y a la par, en paralelo, puede estar llevándose a cabo en las escuelas de educación básica de preescolar a secundaria la evaluación diagnóstica para quienes así han decidido implementarlo. Estos son instrumentos que se proponen a través de Mejor Edu en coordinación obviamente con las áreas correspondientes de la Secretaría de Educación Pública. Y es en este sentido que se diseña el taller con la finalidad de que las maestras y los maestros pues conozcamos cuál es este propósito. Y en un diálogo compartido a través de sesiones sincrónicas en las que se invitará a las maestras y los maestros interesados, bueno, en ese diálogo compartido puede encontrar aristas compartidas para poder trabajar estos resultados sobre la evaluación diagnóstica. Con esto estamos arrancando, insisto. Tío López Borboa, coordinadora del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, destacó a maestros y maestras que deseen participar pueden consultar la convocatoria en las páginas de la Secretaría de Educación Pública.